Bueno, en primer lugar decir que la reapertura de la paritaria no surge como convicción del gobierno, surge fruto de la lucha de trabajadores y trabajadoras del Estado que pusieron el cuerpo en las calles, movilizados, parando, mostrando claramente que no estábamos dispuestos a rifar las conquistas de los trabajadores como fue la paritaria ya por el 2004 y mucho menos nos íbamos a subordinar a un aumento salarial que nos condena la miseria. Por eso esta es la primera valoración, los tres fallos judiciales sin ningún lugar a dudas tienen que ver con las condiciones de lucha que fuimos capaces de sostener los trabajadores y trabajadoras. Es sabido que los gobiernos ejercen presiones muy fuertes sobre el Poder Judicial, si nosotros no hubiéramos logrado instalarlo difícilmente esos fallos hubieran salido de la magnitud que salieron. Ratificamos nuestro planteo de no menos del 44% de aumento, hemos acordado con todos los gremios estatales, más allá de la central a la que pertenezcan, que el planteo de un aumento salarial no puede ser menor del 40% y estamos convencidos que si el gobierno no cambia el rumbo en lo que hace a las ofertas salariales, se va a profundizar el plan de acción. La política de descuentos es siniestra, se llevó la vida de una compañera auxiliar de la educación en Mar del Plata, Yolanda Mercedes. Es siniestra porque apunta a disciplinar al conjunto de los trabajadores, no solo porque le descuentan de manera indebida a quienes paran, sino porque también aleccionan a todos los que por ahí tienen ganas de parar porque ven las injusticias cotidianas en los lugares de trabajo.